El cáncer de mama es una enfermedad en la que células de la mama con alteraciones se multiplican sin control y forman tumores que de no tratarse pueden propagarse en todo el cuerpo y causar la muerte. Las células cancerosas comienzan a desarrollarse dentro de los conductos galactoforos que producen leche del seno. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama, mientras que en México es la segunda causa de mortalidad en mujeres de entre 20 y 59 años de edad. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en las últimas tres décadas los diagnósticos han incrementado de manera considerable. Para finales del 2023 se habían diagnosticado 23,873 nuevos casos aproximadamente en Guanajuato. Para apoyar médicamente existe una red de 17 mastógrafos digitales distribuidos estratégicamente en cada una de las jurisdicciones sanitarias. Durante el ejercicio 2023 en el estado se realizaron un total de 114,227 exploraciones clínicas de mama en mujeres de entre 25 y 39 años de edad. Y 61,774 estudios de mastografía de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años. En la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 de los municipios que la comprende, se tiene un promedio de 8,500 a 10,000 mastografías en lo que va del año. Lo mismo del cáncer serocuterino, ya hablo de ambos, porque es el primero y el segundo causa de muerte. Y por supuesto de cáncer en la mujer, como en el hombre lo es el de próstata. Para Meganoticias, Serendira González.